Bueno, tenemos la posibilidad de estar con la interventa de tránsito. Bueno, doctora, ¿qué le dejas todo esto? Buenos días a todos. Y me deja una satisfacción. Especialmente lo quiero saludar a mis colegas, Gerardo Galiberti, Guillermo Aguibergia y Amadeo Betini, que se me pusieron en el hombro esta gran obra y este gran resultado que estamos aquí inaugurando. Sin duda la salud privada no es fácil porque solamente tienen pocos respaldos, pero ellos han logrado este gran sueño y se cumplió. Y mi deseo y mis mejores auguros y felicitaciones para todos los que trabajan acá, para mis compañeros, desde los enfermeros, Camillero, Mucamo, los mismos médicos colegas, y todos se lo merecen, se lo merecen. Y yo también que soy parte porque los quiero un montón y trabajo aquí también. Digo por ahí, hablo en su caso, también es una de las grandes trabajadoras, más allá de que como profesional, desde lo que significa el municipio de tránsito, apostando siempre a la salud también. Seguramente es algo muy importante estar en esta movida, acompañando a la gente. Y también la clínica, como su nombre lo indica, regional, alberga no solamente la gente de Arroyito, por eso estoy aquí en nombre de mi comunidad, agradeciéndoles porque hay mucha gente de mi pueblo y de las zonas aledañas que vienen y se atienden de la mejor manera posible y de una forma, como dijo el director, de una forma humana, que es lo que la gente quiere y que así se empieza la medicina, nos empezamos a curar si nos tratan bien. Bueno, como siempre, el agradecimiento por su atención. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Gracias. Gracias.